Yo no sabía que tú eras así, te juro que ahora me cae mejor Me contaron muchas cosas de ti, pero eres más igual puta que yo Vente a ser, vente a hablar, suelta al ser, pa' perrear Pa' tuitex y pa' entonar, yeah Saludos de José Paula, ey, ey Toda perdida y ahora manda entola, ey, ey Tú me he prendido, hielo, suelta al cola, ey, ey Hoy es el día por si no me han probado Yeah, 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 ey Vi que te dejaste a tu novio, baby me alegro Vamos a celebrar en tierra negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tú en el party prendido Saco tu cibeto y soy prendido Me digo que la amiguita está partido, eh La loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se marcha hasta las seis de la mañana Quiero que salga de mi mente Y te metas en mi cama Oye, je, je Tú tienes cara que tiene la pussy linda Que lo te hallo, que chula como Belinda Manezame la chapota que me rinda Un hijo en la disco voy a dejarte en cinta Eh, eh, eh No me importa cuál es la hora Ni cuál es tu signo Eh, eh, eh Si el DJ fuera el pastor Nos casábamos aquí mismo Eh, eh, eh Baby, barrio el tomate Y conmigo no es lo mismo Eh, eh, fecho Bad Bunny, baby, baby Yo de José Paula, ey, ey, ey Estaba perdido y ahora ando en to' lao' Ey, ey Uno prendido y el otro pan rola' Ey, ey Hoy es el día por cien Mamá probao' Ey, ey Mami, bro, se ahí está solita Lo de hoy no lo tiene que postear No ando solita, no con un pal Una paisita, si look so fine Tiene un culo, chima y cara mejor Negra del bolso, me dolores Estaba triste, pero no voy Tiene rosita, si no del hoy Bebé está encendida, prendida Sale de noche y llega de día Exótica, bandida Una bebé real, chis, por vida Yo no sabía que tú eras aquí Seguro que ahora me cae mejor He contado muchas cosas de ti Pero eres más igual puta que yo